Estamos pasando muy bien, un clima bastante agradable. La verdad, la Municipalidad es de Chascomús, siempre portándose y metiendo la mejor de la zona. Está bueno, incluye muchas bandas, mucha gente, productores locales, está bueno. A disfrutar los espectáculos, hermoso todo, muy lindo. La verdad que una tarde preciosa. Somos de Chascomús y tratamos de disfrutar y acompañar siempre. Súper linda, acá disfrutando con las chicas, increíble, muy lindo. Disfrutando, disfrutando, muy lindo está. Que se haga más seguido, cada vez que se pueda. Música, gente, los puestos gastronómicos muy lindos, todo muy limpio, la verdad, muy lindo. Lo estamos pasando bárbaro en familia. La verdad que las bandas que estuvieron hoy estuvieron genial. Genial, la verdad que la propuesta es buenísima. El día da para muchas cosas al aire libre, así que excelente. Las condiciones, la propuesta, buenísimo. Gracias. Gracias.